La gana, la puede ganar, y está haciendo todo lo suyo, y viene la posibilidad, viene Dalilinho, en el horario Dalilinho recorte, el mosto de rebote todavía, aquí viene el campo, el tiro, un gol de Chiapas. Como en cascada, señoras y señores, los goles naranjas en el segundo tiempo, la jugada de Dalilinho fue extraordinaria, se quitó el último defensa, y después en fila, con soberbia, con jerarquía, con determinación, con mucha fuerza, ve usted, el monstruo al vez alcanza a tapar, pero el rebote queda para que el señor camisa 13, Jorge Marcelo Rodríguez al capo, simple y sencillamente, chocan a la pelota con la pierna zurda, y la bandera al fondo, esta perspectiva detrás del arco, al fondo del cañón del subidero, la cuarta rotación ya cayó, y ha esgoleado el señor González en este partido. Magistral, magistral ejecución de lo que debe de ser un contraataque, porque lo hacen maravillosamente bien, se equivoca en regresar Roberto Carlos Juárez, la pelota deja desprotegido en el fondo completamente el aparato defensivo Puebla, no hay falta Danilinho, Danilinho me...